¡Ay, pero qué calor! ¡Dios mío! ¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título del día de hoy, yo les vengo a contar cuál fue mi experiencia probando los productos, obviamente, de una marca cosmética llamada Intea. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Antes que todo, obviamente, les voy a hablar un poquito de la empresa, de la marca Intea. La marca Intea es una marca que fue creada en 1915. Y la filosofía funcional de la empresa es la creación y desarrollo de productos cosméticos con productos naturales de alta calidad. Y bueno, luego que hicimos contacto, yo me estaba explicando de que ahora mismo tienen toda una línea que es la línea camomila. Esta misma está compuesta, obviamente, por extractos de flor de manzanilla o camomila, que contiene beneficios para la salud de nuestra piel y, obviamente, de nuestros cabellos. Entonces, en esta línea camomila tienen dos productos fijos que fueron los que ellos me ofrecieron a ver cuál de los dos yo quería probar. Uno era la línea reflejos rubios para el cabello y otra eran aclarantes de vello corporal. Entonces, obviamente, yo me fui por la línea de reflejos aclarantes para el cabello porque, realmente, esa era la que me llamaba la atención. Porque yo, señores, ya de por sí tengo los vellitos rubios y no necesito que se me aclaren más. Y bueno, obviamente, después de unos cuantos huevos, ellos me mandaron los productos y son estos los productos que son los de reflejos rubios. Esta línea en concreto es un tratamiento, obviamente, completo. Como pueden ver, viene el shampoo, viene lo que es el tratamiento para el aclarado y lo que es una mascarilla para el cabello para realmente mantenerlo hidratado porque, por más que sea el aclarado, maltrata un poco la hebra. Con este tratamiento, ellos prometen que vamos a obtener un aclarado progresivo del cabello e incluso, digamos que uno puede elegir hasta dónde llegar o a dónde parar. O sea, decir, este rubio que tengo ya me gusta, pues hasta aquí llego, no lo uso más porque es el rubio que quiero y que ando buscando. Obviamente, previene el oscurecimiento de las mechas, mantiene el tono. También ellos prometen que este tratamiento va a nutrir tu cabello, a darle color, el brillo y la intensidad que realmente necesita. Y por último, también prometen que esto te va a ayudar, obviamente, a los cabellos castaños a aclarar un poco más, a los cabellos rubios, mantenerle como su rubio natural y las mechas también, obviamente, a mantenerle el color. Y bueno, yo les cuento mi experiencia personal con cada uno de los tratamientos. Entonces, los voy a ir nombrando. Tengo que decirles, señores, el shampoo, para mí, les voy a hablar desde lo más profundo y sincero porque realmente no tengo por qué mentir. Bueno, para mí el shampoo sí es un shampoo que te limpia, que te deja el cabello bien, pero no es un shampoo que sea relevante para mí. Yo no siento hidratación con el shampoo. Yo no siento algo relevante que yo pueda decir, oh, este shampoo es fabuloso. Realmente no. También tengo que decirles que para la cantidad de cabello que yo tengo, este shampoo, tuve que usarlo realmente como con conciencia y tratar de no pasarme porque realmente con un shampoo así, señores, a mí esto se me va en tres lavadas. Yo realmente pude llevarlo a cuatro lavadas y de, o sea, cuatro lavadas, digamos que no en un solo día, sino que me dio para usar el tratamiento cuatro veces. Como pueden ver aquí le queda como medio dedo del producto, así que pude, digamos que extender un poco la vida del shampoo. Eso por este lado. También está lo que es la loción para los cabellos rubios que digamos que este es realmente el protagonista de todo esto porque este producto es lo que te ayuda a aclararte cabello. Entonces, habían dos opciones. Te lo podías poner luego del shampoo y dejártelo y después ponerte tu tratamiento o también podías hacerlo poniéndote tu shampoo, poniéndote tu mascarilla y después te ponías esto y te lo dejabas. Te recomendaban que te pusieras al sol, tal cual tú usar el secador, pues esto se activaba y empezaba el aclarado del cabello, obviamente de forma natural, pero de forma progresiva. También tengo que decirles que yo aplicarme esto es una realidad que sí me resecaba un poquito el cabello, pero un poco. No era algo que no era manejable ni algo que se me ponía súper enredado, súper duro. Yo no notaba. Yo notaba obviamente un poco la resequedad de la hebra, pero no era algo bastante relevante. Realmente no. Esto también tiene un olor que no me gusta porque realmente el olor de este producto no me gusta, pero bueno, que eso es relativo. La mascarilla, señores, realmente tengo que decirles que a mí me gustó muchísimo. La mascarilla sí, realmente yo siento que me hidrataba el cabello. Lo que no me agradaba mucho era el olor, porque realmente el olor no era el que me agradaba mucho. No es desagradable, pero no es un olor que a mí me agradara muchísimo. Pero sí, tengo que decir que me hidrataba muchísimo el cabello. Me lo dejaba bastante suave, me dejaba con brillo. Como pueden ver, la última vez que me lavé el cabello fue ya antes de grabar este video. Ustedes me van a preguntar, ni no hagas, que es la pregunta del millón, obviamente, porque para eso es que estoy usando el producto. ¿A ti te funcionó el producto? Pues yo sinceramente tengo que decirles que yo no veo que el producto me haya hecho absolutamente nada. O sea, yo usé los productos, digamos que durante cuatro semanas, y esto no me ha hecho realmente nada. O sea, yo me veo el cabello, de hecho, tengo que decirles que en la semana número tres que les voy a ir poniendo de este lado, les voy a ir poniendo las fotos de cada vez que me lavaba el cabello, cómo me quedaba, para que ustedes vayan jugando por sí mismas. En la semana número tres, yo noté que tenía el cabello como un ligero aclarado, como un ligero rubio. Pero esta es la última semana, señores, y yo es que el cabello lo veo igual. O sea, yo no puedo decir, está más rubio, está más oscuro, yo realmente me lo veo igual. Gente que sabe que yo me estaba haciendo el tratamiento, que de hecho, me tiraban la foto, mi cuñada, me decía, yo tengo el cabello igualito. O sea, yo no veo que el cabello me haya aclarado nada, realmente. No puedo decir que me aclaró, porque realmente yo no lo noto. Ustedes pueden ir viendo los últimos cuatro o cinco videos, y el cabello está del mismo color, como yo bien les dije una vez, este es mi color de cabello natural, y yo entendía que obviamente como tengo la hebra, el color natural o el rubio natural, yo entendía que con esto sí se me iba ir aclarando. Tengo que también dejar claro que el que a mí no me haya aclarado o el que a mí no me haya funcionado no significa que no funcione, porque tengo compañeras que sí, o sea, compañeras aquí en YouTube que sí le ha funcionado el producto. De hecho, en la cajita de información les voy a dejar el video de una compañera que se llama Diana, 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 un beso para ti, que yo vi que a ella sí le funcionó. Entonces, es posible que la hebra, la textura, la composición de mi cabello no le haya funcionado o no le haya servido estos productos, pero no significa que no funcionen. Funcionan porque en otra persona funcionó. Quizás mi tipo de cabello no lo permitió, no les sé decir por qué no funcionó, porque yo realmente seguí los pasos. Quizás necesitaba usarlos más tiempo, ¿verdad? Porque también es una realidad que la cantidad que hay aquí, bueno, la mascarilla más o menos, pero las cantidades que hay aquí para la cantidad de cabello que yo tengo quizás fueron suficientes. Por lo menos el shampoo, realmente sí tengo que decirles que no fue suficiente. Esto yo me lo echaba, pero a cantidades industriales en el cabello. Esto sí me lo echaba muchísimo, pero quizás no fue suficiente. Realmente esta es mi experiencia con esto. ¿Qué compraría de nuevo? La mascarilla. Bueno, yo realmente no lo compré, pero sí yo compraría de mi propio dinero la mascarilla porque me gustó. Me gustó cómo me deja el cabello porque me dejaba un brillo intenso, porque me lo dejaba bastante suave. Es lo que llevo aplicado con lo último que me puse en el cabello ahora cuando me lavé el cabello, hace dos días. De todas formas, también en la cajita de información yo les voy a estar dejando los links directos de todas las redes sociales de la gente de INTEA por si están interesados en probar los productos o si también quieren comprar alguno de sus productos. También tengo que decirles que ellos con estos tres productos me mandaron esta otra línea de INTEA que es para el cuidado facial. En primer lugar tengo la leche limpiadora con aloe vera que desmaquilla con suavidad y protege la piel. Y tengo este que es un tónico facial de agua de rosas. Tonifica y refresca la piel limpiando obviamente sus poros. Estos dos productos yo no los he usado porque realmente tengo otros productos abiertos. Pero quise hacer el video de estos tres porque digamos que esto era todo un tratamiento que estaba usando y que lo he estado documentando. Así que bueno, cuando yo empiece a usar estos productos les voy a ir contando en mis redes sociales, en mi Instagram o por aquí mismo por YouTube. En algún momento les menciono como me está yendo con estos productos. Y nada, si tú estás usando estos productos, si te han gustado, si no te han gustado, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Si tienes alguna otra opinión también me lo dejan en los comentarios. Obviamente para intercambiar, como ya dije, opiniones. En la cajita de información también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito de arroja que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y yo con mi pote. Chao, chao.